Amigos Hola a nuestros amigos de Guayaquil Es un placer y un honor estar aquí una vez más con ustedes Por eso antes de Guayaquil todo presentando este chido con castigo Lo han pasado bien, lo han disfrutado Una disculpa porque el show fue el lunes Nosotros vivimos muy lejos de aquí Entonces es complicado estar haciendo los shows este fin de semana Entonces estamos viajando Y ayer tocamos en Quito, mañana vamos a Bogotá Vamos a estar en Bogotá, vamos a estar en Buenos Aires Vamos a estar en Santiago de Chile No sé por si hay alguien que apruebe, si hay alguien que ha hecho Pero no ha estado de arriba para abajo Entonces una disculpa que es el lunes Esta ciudad que siempre ha sido muy 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 fiel y muy leal A cualquier proyecto donde yo estoy involucrado No sé, tú seas involucrado, Ecuador es un lugar fiel Pero bueno, si hay alguien que se approve A quien no, ¿quién? No, letra A quien no Que dice que era un juguete Ahora él se jacta que en Valencia es de aquí Ese güey aquí ¿Por qué no ese güey Que es famoso por el Pachuca? Por el mundial Le dio como 7 goles, ¿no? Contigo, ¿listo? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Yo me acuerdo de la Valencia en el mundial Este pasado Me acuerdo de Walter Ayubi Me acuerdo Bien, les tengo una pregunta Porque tengo muchas dudas Llegó un cabrón al Monterrey Llamado Joao Robles ¿Por qué? ¿No se le ve mucho? ¿Verdad? 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 ¿Barcelona? Yo no le entiendo al fútbol, Barcelona fue de aquel, Barcelona fue de España. Voy a armar un equipo de Barcelona en Monterrey. Con los mismos colores. Siempre es bien bonito regresar a Ecuador, amigos. ¡Germán Gallardo en la guitarra! ¡Hincha número uno de Ángel Valencia! ¡Y de Jofre Guerrón! ¡Estamos olvidando de él! ¡La Muela en el bajo! ¡Hincha número uno de Ángel Valencia! ¡Hincha número uno de Ángel Valencia! ¡Alel excepción! ¡Germán Gallardo! ¡Germán Gallardo! ¡Germán Gallardo! ¡En la batería! ¡Hincha de sí mismo! Egoísta hasta el corazón Hasta las venas En sus huesos La peor persona que he conocido en mi vida Realmente no vale madre este cabrón ¡Gerardo Maris! En el piano ¡Rodrigo Monfort Pucho! Iluminando a los funcionarios Con su presencia, con su voz ¡Saya Janil! ¡Gerardo Maris! ¡Gerardo Maris! ¡Gerardo Maris! ¡Gerardo Maris! También un aplauso muy fuerte para nuestro staff No saben cómo Le hemos dormido Le hemos estado trabajando En estancia del año El proyecto de Quito, Guayaquil Hemos dormido yo creo que En los últimos cuatro días Un total de diez horas Y estos cabrones no han ni llegado al hotel a descansar Un aplauso les está Amigos, mi nombre es José Nos vemos a la próxima Y ahora vamos por aquí Gracias, por favor Gracias por aquí Gracias